... Celebramos que esto ya sea parte de la agenda cultural de todos los cordobeses organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, el gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Córdoba y que se han sumado muchísimos espacios y comunes y municipalidades del interior provincial. Eso nos enorgullece, cómo ha ido creciendo y cómo se ha instalado esta noche los museos que es un espacio de vinculación, que vincula a la familia, que vincula a los estudiantes que vincula a los turistas. Realmente yo creo que una noche de fiesta para poder celebrar para poder conocer parte de nuestra identidad como cordobeses y ahora en toda la provincia así que los esperamos a todos el 18 de noviembre que vamos a tener una noche fabulosa seguramente quiero también para los que están en Córdoba capital decirles que va a haber transporte gratuito y todo un circuito que está armado y que pueden contactarse o conocer toda la grilla ingresando por las redes a noche de los museos tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Agencia Córdoba Cultura o de la Municipalidad. Va a tener toda la información para que se pueda disfrutar de todo este patrimonio y el acervo cultural que tienen nuestros museos y que hoy son más protagonistas que nunca.